En la plena oscuridad En las noches de villano Canta un carrao Yo no sé por qué será Pero lo noté cantando Más lamentado Sería quien lo adivinó Que mi amor con otro amor Se fue muy lejos Si las cosas son así Carraíto hazme un favor Sé que eres bueno Carrao, carrao Convita a tu compañero Al gallito o al lagunero Que lo salgan a buscar Díganle que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Díganle que no hay rencor Que le perdono su error Que regrese a mi lugar Carrao, carrao Convita a tu compañero Al gallito o al lagunero Que lo salgan a buscar Díganle que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Díganle que no hay rencor Que le perdono su error Que regrese a mi lugar Que le perdono su error Que le perdono su error Que le perdono su error Díganle que no aguanto Que le perdono su error Carro, síguele la huella, que villanota si turno se inundará No brillarán las estrellas, ni la luna en plenilunio lo alumbrará Y aunque tengo la esperanza, y es la última que muere, de que él regrese Carro, sígue tus andanzas, pregúntale si me quiere o me aborrece Carro, carro, convida a tu compañero, al gallito o al lagunero Que lo salgan a buscar, diganle que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto, conmigo van a acabar Díganle que no hay rencor, que le perdono su error Que regrese a mi lugar Carro, carro, convida a tu compañero, al gallito o al lagunero Que lo salgan a buscar, diganle que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto, conmigo van a acabar Díganle que no hay rencor, que le perdono su error Que regrese a mi lugar Que regrese a mi lugar